El tercer puente de Montería ya nosotros invertimos más de 1.200 millones de pesos en el desarrollo de los estudios y diseños. Esos ya están, nos hemos comprometido a socializar el resultado de esos estudios en máximo dos semanas y lo teníamos previsto dentro de un paquete de proyectos de infraestructura que estamos manejando con FINDETER. ¿Qué está pasando? Los recursos del puente están garantizados pero con vigencias futuras que van hasta el año 2026. ¿Qué estábamos buscando a través de FINDETER? Tener una línea de crédito que permitiese que se contara con los recursos de manera inmediata para ejecutar el puente en el menor tiempo posible. Es decir, un puente que pueda tomar alrededor de 18 meses de ejecución. ¿Qué pasa si no lo hacemos así? Pues que año a año, durante los próximos cuatro años tendríamos que ir haciendo avances de obra parciales. En un puente eso no es posible a diferencia de una carretera porque el puente, pues la superestructura es una sola y hay que fundirla monolíticamente o las pilas hay que construirlas monolíticamente. Yo no me puedo ir con una tercera parte o la mitad o dos terceras partes de la pila y luego volver al otro año y seguirlo haciendo. Ese es el propósito. Sin embargo, como FINDETER perdió la capacidad de ser banco de primer piso, es decir, que con cargo al patrimonio de sus recursos pudiese financiar estos proyectos, pues hoy estamos en un trabajo entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República buscando que FINDETER nuevamente tenga esa posibilidad y que con eso podamos gestionar los recursos que se necesita para su construcción. No se cuenta con el recurso de crédito que inicialmente se tenía y que se preveía si iba a utilizar para la construcción del puente. Como se le quita esa potestad de ser banco de primer piso a FINDETER, pues en este momento el proyecto tiene recursos pero con vigencias a cuatro años. Así no es posible construir el puente.